Ya te olvidé que vienes a buscar Ya está muy tarde pa' que vengas a llorar Hoy me echo unos tragos y no es porque estoy dolido Hace mucho que me vale tu amor mal pagado Tal vez si pase un ratito borracho y perdido Pero todo pasa y pa' sufrir no hay un motivo Ya te olvidé que vienes a buscar Ya está muy tarde pa' que vengas a llorar Ya te olvidé que te da pena rogar Se nota que no me has podido superar Como espinosa decidí quedarme soltero y feliz Voy a levantarme un beso pa' borrarme ya los viejos Se decidí que la cerveza sin ti me sabe mejor Hoy lo pruebo con el guaro y con el rock Ya te olvidé que vienes a buscar Ya está muy tarde pa' que vengas a llorar Ya te olvidé que te da pena rogar Se nota que no me has podido superar Se nota que no me has podido superar Ya te olvidé que vienes a buscar Ya está muy tarde pa' que vengas a llorar Ya te olvidé que te da pena rogar Se nota que no me has podido superar Ya te olvidé que vienes a buscar Ya está muy tarde pa' que vengas a llorar Ya te olvidé que te da pena rogar Se nota que no me has podido superar Ya te olvidé que vengas a llorar 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 Ya te olvidé que vengas a llorar